Dice, nuevos cambios en el calendario vacunación a enfermos crónicos y menores de 60 se postergó para marzo. Doctor Ugarte, ¿cómo ve usted esta situación? Porque de nuevo, sabemos que marzo llega a cagar con una locura. Sí, efectivamente se tuvieron que realizar ajustes. Yo estaba consultando precisamente cómo quedaba esto. En principio se había programado que los enfermos crónicos partían el día 15 de febrero, luego se cambió al 22. Así es. Y ahora con la masiva incorporación de los profesores, el personal educativo que se le ha dado prioridad con la idea de que los niños puedan recuperar clases este año, ha obligado a postergar otros grupos de acuerdo a la potencialidad que tiene el país para vacunar a la gente. Eso significa que queda para el 8 de marzo la vacunación de los adultos con enfermedades crónicas para marzo. Ahora, ojo con eso, porque acá da la impresión, doctor Ugarte, que se ha insistido, si no me equivoco, fue el propio ministro de Salud que lo dijo ayer. Le pedimos encarecidamente a los alcaldes que respeten el calendario de vacunación como está establecido, o sea, que se vacune a la gente que le toca por edad, a la gente que se ha priorizado, y no que cada uno haga lo que se le ocurra, porque lo que vemos en la práctica es que hay varios que están tomando decisiones de manera autónoma. Por ejemplo, han vacunado a profesores más jóvenes. Si no me equivoco, en Puente Alto el alcalde Codina tomó la decisión de empezar a inocular pronto también a los transportistas escolares. Entonces, ¿estas cosas son las que provocan que se tenga que aplazar, por ejemplo, vacunar a los crónicos? Bueno, la verdad es que tenemos una capacidad de vacunación que es grande, pero que tiene sus límites. Quizás no lo tomamos en proporción, pero ya en estos momentos, más del 10% de la población, con más de 2 millones de personas, está vacunado en Chile. Sí, el 11% va a ser exacto. Y con eso, la situación, comparado con otros países, es tremenda. El gobierno de México va a ir a la Organización Mundial de la Salud a presentar un reclamo que no es equitativo el acceso a las vacunas en América Latina. Chile vive una situación muy diferente, quizás porque trabajó antes y preparó. Pero aún con eso, quizás no nos damos cuenta de la magnitud, que son miles de personas, casi 100.000 personas aproximadamente cada día. Y si se incorpora medio millón de profesores, de esa magnitud hablamos en pocos días, implica un calendario cuando entran todo el personal de colaboración de la educación, que hay que incluirlo, y eso obligó también a generar postergaciones. Si además, uno hace cambios, la verdad es que es mejor tener un calendario de vacunación, aunque no sea perfecto, pero respetarlo, a tratar de mejorarlo uno, porque eso crea ineficiencia. Eso ni cuesta más organizarlo. Ahora...